Hola, me llamo Marta y os voy a presentar el piano. A mí es un instrumento que me gusta mucho porque puedes tocar muchos tipos de música. Música clásica, jazz, blues... Música clásica, jazz, blues... Música clásica, jazz, blues... Música clásica, jazz, blues... Toco el piano porque me gusta mucho sacar las canciones que oigo en el piano. Música clásica, jazz, blues... Hola, soy Alejandra y elegí el piano porque a mi abuela le gustaba mucho y a mí también. Hola, yo soy Alejandra y elegí el piano porque mi madre lo probó de pequeña, me lo explicó y quise probar. Música clásica, jazz, blues... Apunta de al conservatorio y serás parte de nuestra familia. Música clásica, jazz, blues... Música clásica, jazz, blues... Música clásica, jazz, blues...